La equitación es el arte de formar jinetes y caballos en sus diversas aplicaciones, es decir, como un conjunto de conocimientos, normas de saber montar y de conocer el caballo según su naturaleza, además de la belleza y armonía entre jinete y caballo. El deporte ecuestre tiene diferentes aspectos peculiares respecto a otras prácticas consideradas como deporte. En primer lugar, el caballo es un deportista como el jinete que lo monta, y en segundo lugar, tanto caballo como jinete tienen mente, cuerpo y habilidades diferentes. Conoceremos de diferentes deportes en una serie de programas. En esta oportunidad, la chalanería, el volteo y la baquería. Acompáñenos. Deportes y condiciones físicas para montar. En el marco de la equitación existen diferentes prácticas, entre las que están la chalanería, el volteo y la baquería. La chalanería. La chalanería es el arte de montar el caballo criollo colombiano, donde caballo y jinete forman un gran binomio. Nunca es tarde para montar a caballo. El caballo nuestro, en este momento, es catalogado como el caballo más suave del mundo. Por eso, en la chalanería lo utilizamos desde los 18 meses cuando hacemos estimulación adecuada. No solamente para la monta terapéutica. Los papás quieren tener niños con buenas habilidades físicas. En los adultos requerimos personas que tengan un buen estado físico. Para eso hacemos nosotros gimnasia antes de montarnos. Y después le requerimos a la gente de que sí debe tener un buen estado físico para venir a hacer un deporte. El volteo. El volteo deportivo ecuestre es una disciplina que requiere de la agilidad del gimnasta, de la resistencia de un corredor, de la gracia de un bailarín y lo más fundamental, de un gran protagonista, el caballo. El volteo es gimnasia y acrobacia sobre un caballo que se mueve al galope en un círculo en contra de las manecillas del reloj conducido por un conductor de cuerda y acompañados por una música. La vaquería. Las destrezas que requieren los protagonistas del deporte ecuestre que veremos a continuación son habilidades para montar el caballo a grandes velocidades y capacidad de respuesta, como la pericia para enlazar con un rejo a la novilla. Esto es el resultado de lo que veremos como vaquería criolla colombiana. Para la práctica de la vaquería, se requiere saber, como primera medida, montar a caballo para poder hacer estas competencias de vaquería, que es un oficio de verdad llevado a espectáculo como deporte y competitivamente presentado ante los públicos urbanos. No solo los reglamentos por práctica y los ejemplares hacen distinciones entre una y otra. Un factor diferenciador es la vestimenta. Atuendo para chalanería Tomando como ejemplo la práctica de chalanería, se requiere de una camiseta correspondiente por escuela, un blue jean cómodo, tenis o botas de cuero y cada niño menor de 12 años debe usar un casco, gorra o sombrero para las demás edades. En la competencia los niños utilizan un pantalón negro, no jean negro, botas de cuero, que sea de suela lisa, camisa blanca, manga larga, chaqueta negra y si es menor de 12 años debe usar casco, como la niña y si es de mayor de 12 años sombrero blanco con cinta negra. Atuendo para volteo Es importante resaltar que para la práctica del volteo es suficiente un caballo para 5 o 7 personas. Un participante, una persona que desea practicar volteo, lo que necesita, yo considero, es interés y ganas. Entonces, ¿qué atuendo necesitamos para la práctica? Básicamente una sudadera, una camiseta y ganas de enfrentarse y de vencer muchos sustos. Uno en esas primeras etapas lo que hace es vencerse a sí mismo cada vez que practica volteo. La vestimenta para la competencia no debe ocultar la forma y línea del cuerpo del volteador durante su presentación para no entorpecer el juzgamiento de los ejercicios. Generalmente es una licra. Los pantalones deben estar asegurados al pie y solo se permiten zapatos de suela blanda. Atuendo para vaquería El equipo fundamental para la vaquería creo ya colombiana es tratar de parecernos mucho a la verdad de lo que ocurre y cómo son los vaqueros en nuestros campos. El vaquero siempre ha sido un peón distinguido en las haciendas, en las fincas, en los atos ganaderos. Es un hombre elegante, un hombre que quiere parecerse mucho a su patrón, con su sombrero, buenas vestimentas, un hombre que conserva un estilo por encima de la otra gente en el trabajo de la hacienda y que son unas botas o unos guayos, zapatos vaqueros. Para la competencia el reglamento no lo permite en tenis ni otro tipo de mocacines, ni zapatos muy deportivos o para otro tipo de vestimenta. Con un blue jean que es la prenda general de pantalón hoy en día porque antiguamente era un pantalón de drill, que lo llamábamos khaki una camisa generalmente de manga larga, sin ser obligación porque puede ser manga corta, de botones, bien abotonada y un sombrero, no importa el estilo que se tenga. Ejemplares equinos por disciplina El caballo, como el hilo conductor de los deportes secuestres tiene diferentes particularidades y adiestramiento por prácticas entonces, conozcamos de sus diferencias Para la práctica de la chalanería, por su suavidad y memoria se requiere del caballo criollo colombiano en el volteo es necesario de un caballo con sangre templada y europea La raza cuarto de milla, por sus características de velocidad y potencia son usuales en baquería Caballo para chalanería Dentro de las características a resaltar para el caballo de chalanería está el buen temperamento y el buen brío Primero debe ser un caballo muy noble, muy manso con un muy buen temperamento, un muy buen brío debe ser un caballo que mide una alzada entre 1.38 y 1.40 debe de ser domado sobre la doma racional se llama doma racional porque es la doma psicológica que el caballo haga las cosas por su gusto que él venga donde mí, que no lo traiga la fuerza para que no le queden unos malos recuerdos él psicológicamente se afecta Vamos a hablar a qué edad se debe domar un caballo para nuestra chalanería debe de tener mínimo 30 meses ya en adelante se puede empezar a domar un caballo debe de tener un tiempo aproximado entre 8 meses y un año para lo que dura el adiestramiento Caballo para volteo El equino para volteo requiere de gran mansedumbre lomo ancho y con textura fuerte con la finalidad de soportar el peso de los volteadores Vamos a hablar de las condiciones ideales del caballo de volteo La principal, no importa cuál sea el rendimiento de volteadores y el rendimiento de caballo, es su mansedumbre debe ser completamente tolerante a niños y jóvenes debe ser tolerante a cualquier movimiento sobre su lomo alrededor de él, adelante o atrás De resto las condiciones físicas que se requieren son caballos de lomo ancho con textura fuerte y la altura depende completamente del rendimiento y del nivel de volteo que va a cargar y para su finalidad Con respecto a la preparación del caballo y a sus condiciones adicionales debemos resaltar que su edad para volteo de alto rendimiento y competitivo no debe ser menor a 7 u 8 años Los caballos deben estar suficientemente preparados físicamente como atletas de alto rendimiento tener muy buen equilibrio, fuerza, resistencia y capacidad para balancear cualquier imperfección o pérdida de equilibrio que suceda sobre su lomo a uno o dos o casi tres metros por encima de su lomo cuando un volteador carga a otro y ambos están de pie Caballo para vaquería Como mencionamos, la raza cuarto de milla es la utilizada para la vaquería en mención Entre sus características están la rapidez, potencia y capacidad de respuesta Un caballo para la vaquería debe ser un caballo muy completo puesto que es un caballo para, como lo hemos repetido muchas veces para un oficio que no es peligroso pero que tiene mucho riesgo y tiene que ser un caballo tan completo con unas cualidades como mansedumbre tranquilidad, inteligencia, adiestrado un caballo que sea muy noble pero que sea atento es un caballo que generalmente se amansa despacio cogido a los tres años con un año de amansada bozaleándolo, enfrenándolo por la rienda y domándolo en vaquería porque para muchas otras cosas los caballos después de amansados se doman, se entrenan o se educan en este caso sería educarlos para la vaquería como son estos dos caballos veranillo y grano de oro son caballos ya de ocho y nueve años caballos muy especiales en esa edad porque ya lo tienen todo aprendido los podíamos llamar casi como caballos maestros Aires, entrenamientos y faenas A continuación, apreciaremos las tres puestas en escena los cuatro aires de la chalanería para competencia paso fino colombiano la trocha, el trote y el galope la explicación de un entrenamiento de volteo y la explicación de una faena vaquera en competencia La chalanería en sus cuatro aires Los concursos que hacemos en las competencias nos juegan los caballos criollos en los cuatro aires primer paso, P1 que se llama trote y galope reunidos colombianos el trote es uno de los aires cadenciosos hecho en dos tiempos suena tas, tas, tas por diagonales y luego ese trote tiene que estar siempre acompañado del galope 14, 14 es hecho en tres tiempos primero el caballo apoya una pata luego una diagonal y luego la pata contrae con la que salió siempre va a ser este sonido 14, 14, 14 luego tenemos el P2 trocha y galope colombianos la trocha se hace por diagonales el caballo lo ejecuta por diagonales en cuatro tiempos su sonido característico es tras, 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 tras y el galope que ya los habíamos hablado con el trote el mismo en tres tiempos y suena 14, 14 ahora vamos a hablar del P3 o sea la trocha pura colombiana hace días se están quitando pura dicen trocha colombiana solamente este tipo de ejemplar no galopa porque ya dejamos los dos aires compuestos ahora son simples su sonido característico tras, 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 tras este es el caballo de paso fino colombiano su sonido es taca, 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 taca ya no vamos a hablar de diagonales sino de laterales saca su pata izquierda luego apoya su pata derecha luego en diagonal se va a la pata derecha trasera y luego a la pata derecha delantera siempre este ha sido el insigne nuestro y es isocrónico que es su cualidad siempre es rítmico siempre es el mismo sonido y se demora en la misma instancia entrenamiento de volteo es la obra del trío volteador, caballo y adiestrador al mismo tiempo es cercano a la gimnasia la acrobacia y la danza cuando empezamos una sesión de entrenamiento debemos siempre tener una fase de calentamiento una fase de entrenamiento principal y una fase de enfriamiento tanto el caballo como los volteadores deben iniciar con una fase de calentamiento articular con el fin de que el líquido intracarticular esté bien dispersado dentro de la articulación y haga la finalidad de amortiguador de choques para que no se lastime un hueso con el otro a partir de ahí entramos en una fase supremamente importante que es la cardiovascular tanto para el caballo como el volteador esta fase puede ir de 7 a 15 minutos con la finalidad de que el corazón a través de la respiración empieza a bombear mucho más sangre y a llevar mucho más oxígeno a todo el cuerpo y especialmente al cerebro la fase de estiramiento es preventiva un músculo correctamente estirado es un músculo que se va a lesionar mucho menos fácil que si no está correctamente estirado especialmente en todos los deportes de arte y precisión al cual pertenece el volteo mientras los muchachos terminan esta fase de calentamiento el caballo ha terminado su fase cardiovascular y de estiramiento y se entra en la fase de fuerza de carga y fuerza de empuje es el momento donde ponemos las riendas de atar y es el momento donde se comprime el caballo ya está concentrado está obediente a las ayudas y tiene su corazón bombeando suficiente oxígeno a todo su cuerpo una vez eso está completo montamos se hace una coordinación para mejorar la ejecución y el desempeño sobre el caballo con el trabajo en piso y con el trabajo en el caballo de madera entonces después de cada monta van y preparan lo que continúa sobre el caballo de madera o en piso o bajan y corrigen dependiendo del entrenamiento lo que se viene trabajando como fase principal en el caballo de madera o en el piso y luego lo llevan la fase de enfriamiento para el caballo es caminar quitarle su equipo dejarlo que se estire como vimos hoy y permitir que se revuelque para los volteadores la fase de enfriamiento ya es desconcentrarse llevar el equipo fuera de la zona de entrenamiento y hacer unos ejercicios de estiramiento y relajación afuera la vaquería faena de campo aprenderemos como las faenas de campo se acercan a las ciudades separando el ganado a caballo en que consiste el reglamento de vaquería creolla colombiana inicialmente el vaquero debe ubicarse en el cubículo partidor una vez está ubicado ella o él puede pedir la puerta cuando pide la puerta debe perseguir la novilla procurando enlazarla hay diferentes zonas en el campo de vaquería en donde ella puede enlazar una vez la enlaza debe procurar a frenar y esperar a que el compañero haga la apialada derribe la novilla se baje luego el vaquero enlazador la suelte y complete la faena según el tiempo en que lo haga será puntuado y según la zona en donde haya hecho la enlazada testimonios no podríamos irnos sin escuchar y aprender de las experiencias de aquellos hombres que hacen posible las prácticas y deportes secuestres el jinete practico la chalanería hace dos años me gustaría que todo el mundo tuviera la oportunidad de acercarse a este mundo para formarse más como persona con confianza y muchas habilidades que nunca pensamos tener la volteadora bueno yo empecé el volteo como una práctica heredada mi mamá practicaba volteo entonces nosotros desde muy pequeños empezamos con ese contacto al caballo por medio del volteo y fui creciendo fui creciendo cada vez subida a nivel y me gustaba cada vez más las competencias estar con los niños y ahí fue cuando yo empecé a dictar clases de volteo a los niños chiquiticos entonces es muy chévere porque es ese conocimiento que yo tuve de mi infancia pues dárselo a nuevos niños que van creciendo los vaqueros bueno la vaquería es un logro que yo he tenido que mis padres me enseñaron desde muy pequeño a manejarlo del ganado en el campo he sido me han gustado mucho los caballos el ganado los logros que me han llevado a la vaquería he sido varias veces campeón llevo 16 años elaborando este oficio y mis hijos y todo yo los he hecho los he compartido con ellos esta vaquería que a ellos también les gusta ahí tengo mi niño de 7 años aprendiendo también a ese arte que le va a gustar mucho y los triunfos que ha hecho en la vaquería me han traído muchas emociones yo empecé en la vaquería pues hace mucho tiempo desde que era chiquita apoyar al papá desde el principio con el proyecto que tenía pues del deporte tendría por ahí 5 años cuando empezamos a hacer estas pruebas de los niños chiquitos y tal y pues me gusta mucho porque es como un deporte muy de la familia nos apoyamos los unos a los otros salimos todos pues de la familia compañeros emparejados hasta donde he llegado a los campeonatos nacionales nunca he ganado pues un campeonato pero me ha ido muy bien y disfrutamos mucho con mis hermanas y todo pudimos apreciar de tres prácticas secuestres que le permiten a los deportistas acercarse a los ejemplares y aprender de su dominio la disciplina y habilidades sociales lo más importante es resaltar que nunca es tarde para conocer de los hermosos equinos bien sea como hobby o de manera competitiva hemos llegado al final de la emisión de estos deportes y prácticas equinas recuerden que siguen más especiales para ustedes espero que hayan disfrutado hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!